Energía llena de iras reclamándole al brujo que no te hizo efecto el daño que te hizo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Victoria H1111 Tips. Hoy nuevamente con ustedes, con una canalización, como todos saben, es de una sola opción. Por lo tanto, toma el mensaje que te resuena y el que no, déjalo fluir. Recordarte que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Vamos a ver cuál es el mensaje que tenés que recibir, que te dicen tus días ancestros, ángeles y arcángeles para ti que estás consultando en esta canalización. Me hablan de 15 años, me dicen 16 años, también 7 y 3 años. Bueno, como vemos acá, tenemos la torre. Acá hay alguien que está muy, pero muy, muy enojado. Quisiera que todo volara por los aires. Realmente hay un enojo muy grande en esta persona, que siento que tiene una energía que por donde va, quiere destruir todo lo que está a su paso. Es lo que estoy sintiendo acá con la energía de esta carta. Realmente una energía muy fuerte. Una energía que siento que esta persona está como llena de guía, llena de rencor, llena de rabia. Y es como que no soporta ni siquiera ver gente que se sienta bien. Siento esa energía aquí con esta carta. Siento que esto puede ser un cármico o una cármica que realmente puede que esté bastante enojado o enojada. Vamos a ver qué dice el tarot para ti, que estás consultando. También recordarte que acá en este canal hay muchos, pero muchos videos que te enseñan cómo protegerte, cómo limpiarte, cómo hacerte baños, cómo crear protección para tu casa. También una comunidad que te enseñe muchas cosas que te pueden ayudar para tu mayor bien. Así que te invito a que recorras, que entres al canal y que recorras los videos. Tenés también cómo hacer rituales para los ángeles, cómo hacer limpiezas energéticas. Entonces te invito a que, esta me resuena, a que recorras el canal y te pongas y veas. Te fijes si hay algún ritual que realmente sientas que te pueda ayudar en esta situación. De paso quiero darles las gracias a todos por los likes, las suscripciones. Muchísimas, muchísimas gracias por estar presente en cada video que subo, con sus comentarios, con sus likes. Y te invito a suscribirte, lógicamente, si te gusta este canal y sería de muchísima ayuda para crecer aún más. Y tenemos el 2 de basto en el fondo de la lectura. Bueno, desde eso le digo, acá hay una lectura fuerte. Siento acá en esta situación que hay una persona que no le importó invocar cualquier tipo de entidad o cualquier tipo de maldad. O no vamos a decir, bueno, ustedes me entienden, ¿eh? Una persona llena de rencor, una persona tóxica, una persona que quizás tenga algún tipo de vicio, que tome alcohol o sustancias. Es una persona que está llena de rencor, una persona muy danina. Pero a esta persona no le importó invocar a lo que sea y mandar a hacer un trabajo para verte a ti atado, como en esta carta, para que no puedas fluir, para que no puedas avanzar. Una persona que siente mucho rancor hacia vos, mucho odio. Es una persona que realmente siente que vos sos un estorbo. Entonces, es como que siento que esta persona ha puesto mucho dinerito acá para hacer cosas en tu contra, ¿eh? Es lo que yo siento acá en esta canalización. Sin embargo, siento que esta persona es como que, sí, como que te piensa, te piensa, te recuerda, piensa cosas de vos todo el tiempo, por más que no haya contacto entre vos y esta persona. Esta persona puede haberte, es como que, me dicen, si es una kármica, la persona que está con esta kármica puede ser que tenga recuerdos sobre situaciones que vivieron en un pasado contigo. O esta kármica piensa que esta persona todavía piensa en vos y es como que esa situación la altera, la altera a tal punto porque es como que se cree dueña de las personas o dueña de las personas y que puede hacer con las personas lo que quiere y dominar a las personas como quiere, me dicen. Sin embargo, esto hoy es un peso muy grande que está llevando encima a esta persona. Como vemos acá, lleva un peso tremendo, tremendo el peso, ya no lo soporta. Esta persona está caída. Esto sucede por justicia divina, gente. Por justicia divina. Sí. Esto sucede por justicia divina. Esta persona está viviendo todos los malestares, todos los bloqueos que te hizo a vos en un pasado. Y siento que esta persona está llena de ira, como vemos acá, con esa energía llena de ira, reclamándole al brujo que no te hizo efecto del daño que te hizo. Que no logró bloquearte o no logró estancarte como quería y que ahora le está yendo mal a él o a ella que fue el que mandó a pedir este trabajo, ¿eh? Es como que ha tomado acción diciendo, ¿cómo puede ser? Me siento traicionado, devolveme el dinero, yo estoy sin dinero, culpa tuya, te he pagado un montón de dinero, ¿ves? Y no tengo dinero, me siento traicionado, te he pagado y no me has hecho el trabajo. Esta persona sigue bien, no le ha hecho efecto nada a lo que vos me dijiste que ibas a hacer. Y a mí me está yendo mal y le está reclamando al brujo, ha tomado acción reclamándole al brujo que se siente traicionado. Pero no es que, acá, todo lo bueno y todo lo malo en esta vida vuelve, yo siempre se los digo, todo lo bueno y todo lo malo en esta vida vuelve. Y lo que le sucede a esta persona que molestó y molestó tanto haciendo brujería, haciendo porquería, enviándote energía negativa, tratándote de dominar psíquicamente, haciéndote antierro, haciéndote cosas. Es más, esta persona ha puesto cosas en un lugar donde hay personas de tu familia que ya no están, que están fallecidas para trabajarte y todo eso se le ha vuelto en contra. Siento que muchos de ustedes, me dicen, pueden haber estado sintiendo, cuando se acostaban, dolor, de la forma que se pusieran en la cama, sentían dolor, un dolor como que los abrazaba, me dicen, como que los abrazaba ese dolor. Eso estaba provocado por esta persona, sin embargo, tu fe, el tomar acción ante esta situación, el limpiarte, el protegerte, y por justicia divina, acá el universo, Dios, como tú lo quieras llamar, dijo, basta, hasta acá llegaste, hasta acá llegaste, y acá tenés lo que te corresponde. Das mal, recibís mal, das bien, recibís bien. Siento que acá me sale, vos estás explorando nuevos horizontes, esperando ver qué camino poder tomar, y siento que te sentís más que nunca, hoy es como, volveré a amar, volveré a tener la capacidad de amar, porque siento que te has sentido tan traicionada, te han hecho tanto daño, que no sabes si vas a poder volver a amar, o si la persona que vuelvas a amar, a lo mejor te pueda lastimar, porque el pasado está presente, con todo el daño que te hizo, entonces como que, te sentís como que, estás pasando un periodo ahí sin moverte, sin tomar acción con respecto a los sentimientos, o lo que se presenta en tu vida, no lo ves correcto, o no es la persona correcta, entonces, es como que estás ahí tomándote un tiempo, para ver, si me quedo sola, me quedo sola, sigo, o conozco a alguien, y vos tu casa y yo la mía, pero es como que ahora, se abren las puertas, a todo aquello que te bloquearon, emocionalmente, para que las personas no se te acercaran, para que no puedas rehacer tu vida, se derrumba esa situación provocada por este kármico o esta kármica, y se te abren las puertas a las nuevas oportunidades, sobre todo en la parte emocional, esta persona está desesperada, reclamando su dinero al brujo, porque no te hizo efecto el daño que te hizo, muchos de ustedes, siento, no todos, algunos, han podido rehacer su vida con otra persona, y eso también es algo que no soporta este kármico, que ustedes hayan podido hacer su vida con otra persona, tenemos Libra, solo un ascendente Venus, que puede ser tuyo, de esta persona, Géminis, Escorpio, Cáncer, y tenemos Sagitario, solo un ascendente Venus, que puede resonar contigo, en esta canalización, que puede ser tu signo, o el signo de esta persona, bien, realmente, vamos a ver con qué anarquía estás tú, sí, bueno, mira, vos estás tranquila, tranquilo, enfocado en tu bienestar, en sentirte bien, en querer estar bien, en ver florecer todo aquello que realmente te estás proponiendo, estás mirando hacia tu presente, o sea, no te interesa más el pasado, vos ya soltaste esta situación, ya la dejaste atrás, sin embargo, siento que esta kármica siente que vos todavía invadís en la vida de esta kármica, y la persona que fue de tu interés, o este kármico, tómenos según cómo les resuene, le molesta que vos sigas adelante, y que estés enfocada en vos, y que ni siquiera extrañes a esta persona, las dos cosas pueden ser acá, es lo que yo siento en energía, vamos a ver qué más, vamos a ver qué más nos dice el caro para ti, que estás consultando en esta canalización, cuál es el otro mensaje que tenés que recibir, vamos a ver, vamos a ver, guau, guau, y tenemos la luna en el fondo de la lectura, que nos está diciendo, has sanado tus emociones, porque con las combinaciones de las cartas que tenemos me dicen, vos estás con la frecuencia de tu estabilidad, siento que puede haber personas nuevas en tu vida colaborando y ayudándote en algo, que vos querías para fluir, para salir adelante, o colaborando, estudiando juntos, o haciendo un proyecto juntos, o gente que te está ayudando con pensamientos para crecimiento, que no te estás vinculando con personas que te restan, sino que personas que te suman, que has hecho, es como que acá tenemos la transformación, tenemos la muerte, que nos está hablando de la transformación de una situación, el cambio de esa situación a un nuevo inicio, yo siento acá que vos tenés un nuevo inicio, donde has cerrado el ciclo con los bloqueos que esta persona produjo en tu vida, entonces tenemos el mundo acá que me está diciendo, cerré el ciclo de negatividad, de angustia, de dolor, de situaciones negativas con esta persona, y hoy estoy enfocada en mi parte emocional, y en los logros, estás muy enfocada en tu parte emocional, y en todo lo que podés lograr, es como que por tu mente hoy está, conseguir aquello que estás deseando, aquello que querés para tu vida, es como que estás muy enfocada en eso, al día de hoy me dicen, es como que, sí, vamos a sacar una carta, es como que vos, ya el pasado para vos no existe, y siento que, también te siento muy, muy tranquila, ¿por qué? porque estás como, vos sabés que estás protegida, y que tenés una protección muy, pero muy fuerte, tenemos el uno, me dice que sos una persona, totalmente innovadora, emprendedora, la verdad que, tener una capacidad de crear, y crear oportunidades, con una determinación, una resistencia, tremenda, sos muy poderosa, realmente, vos alcanzás el éxito, así sea difícil, la situación, en el momento que se viva, como se viva, vos tenés una capacidad, increíble, para resolver todo aquello, que se te ponga al frente, en tu vida, realmente has nacido, una guerrera, o un guerrero espiritual, por lo que yo siento acá, en esta situación, vamos a ver qué más, vamos a sacar, un mensaje, del oráculo, de los ángeles, de los cristales, para ti, que estás consultando, en esta canalización, y tenemos, charoita, charoita, protección espiritual, miren, qué sincronicidad, Dios y tus ángeles, de la guarda, te cuidan, y te protegen, física, emocionalmente, y energéticamente, lean este mensaje, miren, qué sincronicidad, y claro, estás protegida, por Dios, por los ángeles, los arcángeles, tus seres queridos, no hay brujería, que te toque, que le siga reclamando, el brujo a la plata, porque a vos, no te va a tocar, bajo ninguna circunstancia, con ninguna porquería negativa, ni con ninguna maldad, y bueno, si hoy, anda mendigando, y no tiene, bueno, para qué mal gasto, su dinero, eh, para qué mal gasto, su dinero, vamos a sacar iniciales, que pueden ser nombre, apellido, apodo, que pueden resonar contigo, que puede ser tuyo, de esta persona, tenemos la W, tenemos la P, la R, la H, la F, la K, la Z, la X, y la N, recuerda, nombre, apellido, apodo, que pueden resonar contigo, en esta canalización, bien, espero que te haya gustado, si es así, espero tu like, tu comentario, les deseo muchísima luz, y bendiciones para todos, y hasta pronto.